Entre tanto, el Congreso de Honduras aprobó por unanimidad un convenio internacional para combatir el narcotráfico en el Caribe. Este acuerdo tiene como objetivo combatir el tráfico ilícito, tanto marítimo como aéreo, de estupefacientes. Recordemos que el gobierno de Honduras ha trabajado desde el 2014 en un escudo marítimo, que es una operación que lleva a cabo con la cooperación de Estados Unidos, para evitar que las drogas se trafiquen por las aguas del Caribe, debido a que el país es utilizado como puente de narcotráfico desde Sudamérica hacia los Estados Unidos. Durante el año 2017, las autoridades hondureñas incautaron al menos 10 toneladas de droga.